Hola Géminis, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de Arcanos.com Trabajador dependiente profesional de Géminis esta semana Estás demasiado calmado, demasiado tranquilo, se exige de ti una actitud más comprometida Sobre todo porque hay ciertos vacíos de poder que de alguna manera tendrás que llenar Incluso tu superior está en problemas Esto puede comprometer a toda el área, teniendo a toda la organización en contra Bueno pues, te toca ser el salvador de la situación Asume tu responsabilidad, muestra que eres capaz de esto y más Parejas de Géminis esta semana, novios, enamorados, esposos La presencia de una tercera persona puede generar conflicto al interior de vuestra relación Toda sospecha de traición, de infidelidad, tiene que ser aclarada en el acto Si eres hombre, que tus dudas y tus temores no se conviertan en actitudes agresivas Busca la comprensión, el entendimiento entre los dos, claras respuestas, soluciones reales Increpara tu pareja sin conocer todo lo que se necesita saber Será el primer error El segundo, no creer en su palabra Si eres mujer, te ocasionarán tristeza a ciertas actitudes inesperadas de tu pareja Tenías otra idea, otra esperanza Una serie de hechos te convencían de cuál podía ser el desenlace Pero la realidad tiene sus propias formas de manifestarse No siempre en tu favor Bueno pues, es lo que hay y con esto tienes que lidiar Y que tu pareja responda y asuma Y te demuestre su fidelidad hasta el último momento Dinero, negocios, finanzas, esta semana para ti Géminis Crecimiento financiero para ti, pero hay que reforzarlo con más conocimiento Todo irá bien, pero puede ir muchísimo mejor Si te preparas para condiciones cada vez más exigentes en el mercado No te conformes con poco No te sientas satisfecho con lo primero que recibas Hay mucho más para ti si te pones en campaña Búscanos en Google Horóscopo solteros Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Solteros de Géminis esta semana Aquellos que están solos, que no tienen pareja Tienes que librarte de ciertas decepciones Que no te permiten demostrar todo lo bueno que hay en ti Y tiene que aflorar Tiene que notarse Todos tienen que darse por enterados Eso invocará al amor Si eres hombre Pequeños cambios, pequeños pasos Pueden generar tremendos cambios en cuanto al amor Tienes que hacer un acto de fe De plena confianza No solo en ti mismo En tu propia capacidad para gustar Para capturar el interés de otros Sino para demostrar que sabes cuánto vales Si eres mujer Alegría, felicidad, dicha en tu camino Claro que quizá no será todo muy brillante en un inicio Pero dale tiempo al tiempo Esto irá de menos a más Creciendo y haciéndose cada vez más fuerte La vida te dará aquello que tanto quieres Muchísimas gracias Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada Ingresa a nuestro sitio web arcanos.com En la parte superior verás tarjetas de crédito girando Al lado de nuestras fotografías y nombres Es donde debes ingresar